En el INTA, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y una denuncia que venían haciendo desde la Federación de Cooperativas Federadas, de FECOFE, acerca del desmantelamiento de varios programas del INTA. Fundamentalmente de los programas vinculados y referidos a la agricultura familiar. Finalmente esto que venían denunciando desde FECOFE se cumplió. Y ayer una decisión, una resolución, en el máximo nivel de decisión del INTA, confirmó que se desafectaban, se dejaban sin efecto varios de los programas. Juan Manuel Rossi es el presidente de la Federación de Cooperativas Federadas, quien señalaba que para la federación la posición es clara, cuando se habla de ajuste, de reestructuración y de achicamiento, es una película que ya la vimos. El INTA, en la década del 90, fue muy afectado en su presupuesto y ahora está pasando exactamente lo mismo. Sin recursos no hay ciencia, ni tecnología, ni investigación, dijo Juan Manuel Rossi, quien agregaba. Que se trata de esta decisión de las autoridades del INTA, a pesar que desde el oficialismo dicen que lo que están haciendo es un plan de fusión, entonces juntan programas. Bueno, Rossi nos dice desde la federación que no, que lo que se trata de esto es el cierre de agencias, pérdida de puestos de trabajo, ruptura de redes de vinculación al territorio, degradación del desarrollo del reconocimiento para el sector agropecuario. Dijo que, y señaló con mucha certeza, Rossi, se van millones de dólares todos los días de Argentina y vemos cómo el ajuste afecta a los que más lo necesitan. En el sistema productivo son los agricultores familiares los que más necesitan esos recursos. El INTA aprobó en su consejo de directivo una reestructuración que no afecta a los convenios con las grandes empresas multinacionales como Monsanto, por ejemplo, pero sí afecta a los técnicos y a los agricultores familiares. ¿A todos les va mal? ¿A todos los argentinos y a Argentina nos va mal? ¿O a los banqueros, al sistema financiero, a los grandes empresarios? ¿A eso les va bien? La misma pregunta se hace desde FECOFE. Dicen, bueno, achecan programas, echan gente, recortan presupuesto, pero a Monsanto, a la multinacional Monsanto, no le tocan un pelo. Veamos un trabajo audiovisual que realizaron los trabajadores del INTA, hablando de la importancia, de los programas que atienden a la agricultura familiar. ¿Para qué sirven? ¿Por qué son importantes esos programas? Lo compartimos entonces. Todos los días salimos al territorio. Recorremos kilómetros y kilómetros, pero son caminos que conocemos. Somos técnicas y técnicos del INTA, que investigamos y desarrollamos tecnologías para la agricultura familiar. Cinco institutos para cubrir el país, con equipos técnicos multidisciplinarios, que trabajan en conjunto con el sistema de extensión y la red de ciencia y técnica. En los IPAF, diseñamos, generamos, adaptamos tecnologías que sirven para mejorar la producción de los agricultores y agricultoras familiares. Tecnologías que facilitan su trabajo, ahorran tiempo y energía, ponen el foco en nuestras economías regionales. En nuestros mercados de proximidad. Investigamos sistemas de producción más sustentables y diversos. Con desarrollos que aportan al cuidado de nuestros recursos naturales. que mejoran la vida y el futuro de las familias agropecuarias que producen los alimentos que consumimos todos los argentinos. Somos IPA. Somos INTA. Uno de los programas que fue cerrado, que va a ser cerrado, fusionado, dicen, desde las altas autoridades. En total, 20 agencias de extensión y 3 institutos para la promoción de la agricultura familiar van a ser suprimidos en el INTA. Le cuento quiénes están en el máximo nivel de elección del INTA. Por supuesto, la Secretaría de Agroindustria de la Nación, la Sociedad Rural Argentina, las Confederaciones Rurales Argentinas, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, con INAGRO, la Federación Agraria Argentina, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola. Bueno, varios de estos los vimos esta semana, la semana pasada, quejándose amargamente en televisión, un programa de televisión, de las políticas económicas del gobierno. Varios de estos actores que fueron los que llevaron adelante la lucha contra las retenciones, que defendieron la patria sojera, pero que se quejan amargamente contra las políticas del gobierno. Claro, se cae a pedazos la cotización de la soja en el mundo, están desesperados, ¿no? Y resulta que critican al gobierno, pero cuando tienen que ejecutar, ¿qué hacen? Estas cosas. Votan para suprimir programas que tienen que ver con la agricultura familiar. Gracias.